¡Suscríbete! Y bueno mi gente, hablamos nada más y nada menos que Walmer Martínez, sí mi gente, Walmer Martínez, el delantero de la selección nacional, llega a un nuevo club, el Monterrey Bay FC y mi gente, este día el Monterrey Bay FC anunció que se había convertido Walmer Martínez, nativo de Santa Cruz, como el primer fichaje oficial. Mi gente, Walmer Martínez, fue adquirido por el Monterrey Bay FC por transferencia del club anterior, el Hartford Athletic, del campeonato de la USL mi gente, este equipo también es de la USL, es nuevo. En el comunicado decía lo siguiente, además de jugar para Monterrey Bay FC, Walmer Martínez también es miembro orgulloso de la selección masculina de El Salvador, regresa al campus de la Universidad Estatal de California en la Bahía de Monterrey, donde terminó su exitosa carrera universitaria para las nutrias en 2019. Martínez tiene la oportunidad de aprovechar su familiaridad con la región al entrar en el campo de los recién llegados. Renovado Cardinal Stadium El presidente del club declaró lo siguiente Estamos increíblemente emocionados de traer a Walmer de regreso a casa en Monterrey Bay para nuestra temporada inaugural. Su experiencia tanto con la selección nacional de El Salvador como dentro del campeonato de la USL jugará una parte integral para sentar la base de nuestro club. El regreso a casa de Walmer significa el comienzo de la unión, ya que seguimos trayendo a los atletas aquí para hacer de la Bahía de Monterrey su hogar. También habló el director deportivo y entrenador Frank Jalov y dijo lo siguiente, estoy encantado de anunciar a Walmer como el primer fichaje de un jugador del Monterrey Bay FC. Es muy importante que los atletas locales jóvenes jueguen en nuestro club. Con suerte, este es el primero de muchos jugadores locales que se unen al Monterrey Bay FC. Walmer es un joven atleta muy talentoso y estoy muy emocionado de comenzar a trabajar con él. Después el comunicado habla y menciona que Walmer Martínez debutó con la selección, que ya metió dos goles y los partidos en los cuales ha jugado y ha disputado competencia de Copa Oro, su trayectoria en la universidad y en el club que él estaba. Y en la parte final del comunicado, Walmer Martínez dice lo siguiente, No hay nada mejor que jugar para la comunidad que me ha visto crecer y desarrollarse. Me alegro de volver a casa. Crecí jugando al fútbol en todas estas comunidades locales. Han visto mi viaje y han seguido mis etapas, desde jugar cuando era niño hasta jugar en estadios llenos de miles de fanáticos. Es la sensación más sabrosa saber que todos los que me han seguido y apoyado hasta ahora podrán verme jugar en mi propio terreno para el Monterrey Bay FC. Sí, mi gente, ahí tenían las palabras de Walmer Martínez en su llegada. Me alegra mucho por él porque sigue agarrando ritmo. Va a tener más minutos en este club. Esperemos que se siga trabajando y preparando para que sea llamado constantemente a la selección. Y eso nos ayuda y nos beneficia a nosotros como salvadoreños, mi gente. ¿Qué opinan acerca de la llegada de Walmer al nuevo club? Estaré leyendo sus comentarios. Los invito a que se suscriban al canal, dejen su like y su comentario. Y ya saben que yo a la selecta, el salvador y las pupusas, sobre todo si son revueltas. Mi gente, nos vemos en un próximo video. Y vamos que vamos muchachos, yo sigo en la boneta.